Roba novios, roba roba novios Viena para De la mano de la timón JR Pa' que se roba Viena para Hoy le voy a contar una historia Pero no la escucharon de mi Tengo una amiga peligrosa Que anda suelta por ahí Tengo una amiga peligrosa En su nombre En la cara de los que toco Y soy Cuidado con su cuerpo Porque se llama Roba novios Roba novios, roba roba novios No le importa a quien Roba novios, roba roba novios Cualquiera lo que me dé Roba novios, roba roba novios No le importa a quien Roba novios, roba roba novios Cualquiera lo que me dé De la mano de la timón JR Pa' que se roba Con el becari Viena para No se pasea por el baile Buscando a quien atacar No le importa si se tiene novio Una revista le quiere dar Eres una gaza maliciosa No te vas, te haga de ti No le importa que una poca cosa Porque se llama Roba novios Roba novios, roba roba novios No le importa a quien Roba novios, roba roba novios Cualquiera lo que me dé Roba novios, roba roba novios No le importa a quien Roba novios, roba roba novios Pa' que te calle